Vamos con Enrique Martínez y Morales y su colaboración de cada semana. Ahora se titula el Top Ten 2022. Espérame. Durante una década ha destinado la última colaboración editorial del año para hacer un recuento de los 10 libros que más me gustaron. Comenzaré con las 10 reglas para comprender el mundo de Tim Hartford. El escritor inglés nos regala una guía práctica para entender los fenómenos económicos y sociales que nos afectan. Ken Follett me atrapó nuevamente con sus novelas Nunca y Las tinieblas y el alba. La primera nos concientiza sobre la magnitud del riesgo de un conflicto bélico con China y la segunda es el episodio previo a sus pilares de la tierra que se desarrolla durante la era oscura. La diplomacia de Henry Kissinger es un tratado sobre las relaciones internacionales que condensa la historia diplomática de la humanidad. Jeffrey Garten, en su libro De la seda al silicón, nos narra la historia de la globalización contando la vida de 10 personajes que impulsaron el comercio exterior. La fórmula para fortalecer las relaciones personales y profesionales mediante una metodología y el uso de las herramientas tecnológicas la obsequia Judy Robinette en su networking estratégico. La controvertida y escandalosa vida de Carlos de Negri, el periodista mexicano más influyente de mediados del siglo pasado, es relatada con la maestría de la que solo Enrique Serna es capaz en el vendedor de silencio, imperdible para quienes gusten de política. Pedro J. Fernández, quien habitualmente narra la vida no oficial de algunos personajes de la historia mexicana, ahora lo hace para la malinche. Soy malincín, nos ofrece la otra cara de la conquista, pero sobre todo de la mujer que jugó un rol tan importante y que ha sido condenada injustamente por la historia. A casi un siglo de distancia, la apuesta de José Vasconcelos nos sigue llenando de esperanza de que nuestro país sea una de la nueva estirpe que dominará al mundo, la raza cósmica, un afortunado mestizaje entre el blanco, el indio, el mongol y el negro. La española Irene Vallejo nos cuenta la historia universal del libro en su texto El infinito en un junco, de lo mejor que he leído por su riqueza en forma y en fondo. Y recuerden, si no saben qué regalar, regalen un buen libro. Te saluda tu amigo Enrique Martínez y felices fiestas para todos.